Si te dijera amor Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé que estrellas son estas Que hieren como amenazas Ni sé que sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas Van extendiendo sus alas No te destroza, amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Mólvora de la mañana Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al al alba Al al alba, al alba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.